Te vieron salir de tu casa con él como si nada Como si no te importara mujer Que sientes que tomaste la decisión equivocada Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Y ahora dime la verdad, se nota en tu mirar que él ya no es especial Ya no hay tiempo para hablar, nada es como antes Pensó que tú deberías arriesgarte Y si no encuentras con quien hablar, puedes hacerlo conmigo Siempre voy a escucharte, ven háblame al oído Y si no encuentras con quien hablar, puedes hacerlo conmigo Siempre voy a escucharte, ven háblame al oído Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Te tiene toda descuidada, pero no te sientas preocupada Que yo estoy aquí, todito pa' ti, todito pa' ti Y si acaso quieres salir, entonces búscame a mí Pa' variar la monotonía, tantas cosas yo te haría Te vieron salir de tu casa con él como si nada Ni como si no te importara mujer Que sientes que tomaste la decisión equivocada Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes, ya no te haces sentir la más importante Si quieres salir dime, si quieres probar algo mejor que él